Bueno, ahora bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaz عايد, Estaz عايد, أنت زلمة محترام وذكي وزلمة عقد حالك وعندك رزمه فيه زلمة جايبنا عشان تحكيلي هيك هذا كلام بديئ هي زلمة إنسان من قصصك ودواوينا كل أستاذ في شيء اسمه طلع أسنابي حبيبي هذا اللي خلا بريالة وأم الريالة واللوكا هذي يمشوا بموقف وحرص بيدعملك زيهم بسموهم انفلوانسر انفلوانسر هذي اللي حكيتها هذي وبسموهم فلوغرز كمان حكيت جايبنا عشان كلها الشغلات التافى هذي كم يا زلمة نصدلنا حسنين حسنيننا نترزق ولك شوف يا زلمة شوف شايف هذا هذا ممثل خليجي اسمه عبد الرحمن الدايخ هذا عنده مليون شايفوه وهذي هذي بتعرفها هاي 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 بعرفتها هذي هاي بنت عبدالله هذي اللوكا هذي بس تكنتركي عشان أسوي علاقة معها هاي هذي عندها خمسة مليون يا أخوي انت أبدا يا حبيبي باللايكات هذول تبعتها وبالملايين اسمه انت زلمة بتقدر تحكي اللي بقلبك بتقدر تحكي كل شيء زلمة انت بتحكي عن الحكومة عن السياسة عن أي شيء يا زلمة أنا بكرى بطير الحكومة أنا بكرع… بطير الحكومة أنا بكرم … بكرى رئيس الوزرaten بيروح مرة يا زلمة أنا كتنابة دول أسفة السحرانة أنا أنصف أنا رامبو يا زلمة أنا فريد того يا زلمة أنا فيروس نعم انت فايزة أحمد أقولك انت أم كلثوم أولو… يلا يا لوا I esperen para mí, voy a la edad. ¿Cómo te haces? ¡Ya! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Ahí te haces con el amor! ¡Adiós! ¡Sei, este... ¿Qué es el Sniap? ¿Vale? ¿Podemos decirles sobre el Sniap? Me hay un Sniap en el país. Sniap, Sniap. ¡Para! ¡Adiós! ¡Ahí, mira! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El Señor. ¡Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! sigم ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ha sido el resultado? ¿Te pareció? ¿Te pareció? ¿Tú pareció? Y si es que la tuya es la tuya, la tuya, la tuya y la tuya... ¿Has le 3,000 dólares por la cara que te te daba? ¿Has visto que te daba 3,000 dólares? ¿Y qué se llamaba esa? ¿Qué es lo que se llamaba? ¿Qué es lo que se llamaba? Elhame de la Mufeturosa. ¿Tú miras para la ciencia? ¡Tienes que te daba de la ciencia! ¡No, no, no, no te daba nada de la ciencia! ¡Tienes que me ayudara conmigo! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Pero... ... ¿Puedes ir a mi casa? ¿Puedes ir a mi casa? ¿Qué pasa? ¿Puedes saber que el libro se siente conmigo? ¿Puedo escribir un vídeo? ¿Puedo escribir un vídeo? ¿Puedo escribir un libro? ¿Esto es el público? ¿Eso es el público? ¿Eso es el público? ¡Eso es el público que nos acompañe! ¡Eso es un día! ¡Hasta y nosotras, hasta que quede el vídeo te acompañe! ¿Qué haces? ¿Puedes hablar conmigo? Condená���bas. Mú nh novulen que todas los Baranda se los quedan contigo. Sin embargo, no hay alrededor de tus herigkeiten. Ni que las��세요 han quedado sin la cabeza de encima mismo. Esto es importantísimo. ¡Catáudas que se vengan! ¡Catáudas que! ¡No se vengan así! ¡Catáudas que se vengan a la guerra de Libia y la guerra de Irak y la guerra de la Bésbésbés... ...y con el señor Salim. ¡No es eso solo! ¡No es eso solo! ¡No es eso solo! ¡Y nadie de ustedes se quedó mal! ¡Vamos a dejarme con los huesos! ¡Esto es todo el país! ¡¡No te platicas! ¡No te platicas! ¡No te platicas! Subtitán loss